Estarán vacunando este viernes 21 de enero en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Polideportivo de San Isidro del General, Eváis de Rivas, Eváis de San Andrés, Salón Comunal de San Ramón Sur, el Eváis de Pavones, en el Eváis de La Palma, Eváis de Barú, Salón Comunal de Palmares, en el Eváis de Villaligia, este tendrá un horario de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde este viernes 21 y también en el Eváis de La Guaria y en el Eváis de San Rafael de Platanares.